Lo habíamos anunciado Cecilia, nuevamente la violencia en River, lo que ha sucedido realmente es patético, tristísimo, serios fueron los incidentes. Pablo. Así es, bien decimos desde aquí, desde Visión 7, desde esta columna, que desde que no hay público visitante, recrudecieron las internas en las barras. Bueno, lamentablemente, fecha tras fecha, en River Plate ocurría lo mismo que ocurre en otros estadios, en otros clubes, en otros escenarios, donde la gravedad en esta situación se torna cada vez más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque desde la tribuna Cibor y la Centenario se venían insultando. Ahora es muy grave la situación, porque irrumpieron esta tarde un centenar de barras en la confitería del club, donde hay familias, jugadores de inferiores de fútbol, jugadores de otras disciplinas, familiares que están esperando a los chicos, alumnos del Instituto River Plate. En el medio, una batahola, armas blancas, apuñalados, realmente algo increíble, vidrios rotos, volaron sillas, mesas. Bueno, la interna es tremenda la de River y a 48 horas del Superclásico, en este mismo escenario, preocupa. El partido, a nivel internacional, es muy difícil que no se juegue. Para mí, no tiene modificación. Ahora, algo se va a tener que implementar en estas horas, o una situación especial con el tema del público, no sé de qué manera y de qué forma, si con un derecho de admisión, con tribunas populares vacías, no sé, realmente no se me ocurre nada, pero algo va a pasar. Es decir, Pablo, lo que vos estás diciendo, que los protagonistas de estos serios incidentes en River van a estar el jueves adentro de la cancha. Sí, ya lo dijo Don Ofrio. Si a mí me dice el Inadi que tienen que entrar porque son socios, yo los tengo que dejar entrar, son socios los barras de River, como ocurre en todos los clubes de la Argentina. Esta es la difícil situación que tienen las distintas comisiones directivas y algunos que ingresan como Don Ofrio y quieren pacificar y no pueden. La situación es muy compleja. El eje central de esta pelea es una interna feroz. Y no hay otra salida, Ceci. La pregunta es... Que la gente esté, por lo menos, fuera del estadio. ¿En qué momento un socio se convierte en un delincuente? Quiero decir, porque esta categoría de socio, si el socio lleva un arma, lleva un puñal y apuñala a gente o dispara o le rompe la cabeza a alguien, digamos, esta categoría de socio ya pasaría a ser otra cosa. A eso me refiero. Pero vos decís que Don Ofrio dice que, bueno, que si Inadi le dice porque son socios. Es correcto. Ahora, si dentro de los socios están estos tipos... Sí, pero Cecilia, lo único que existe acá como resguardo para el dirigente de fútbol, en este caso, es que la Previde determine que no ingresan los barras con un derecho de admisión, con un listado que está, nombre, apellido, número de documento y fotografía. Si no, no hay otra forma. Son socios y van con su ticket, así que no hay manera de que no ingresen. Bien, si te parece bien, vamos a observar lo que ocurrió esta tarde y además los testimonios claves de una situación difícil, la violencia en el fútbol que nos es. Hubo apuñalados, sangre y los niños vieron todo. La sensación de los chicos que estaban adentro, había una crisis de nervio que me la tengo que llevar urgente a casa. ¿Cuántos chicos había dentro de la confitería? Siempre está lleno de chicos, cientos de chicos hay. Los chicos estaban saliendo de clases, ¿no? Los chicos estaban merendando en la confitería. ¿Había muchos chicos en la confitería? Por supuesto, como todos los días. Exactamente. Porque empezaron a llegar whatsapp de que los chicos estaban ahí adentro y que cerraron todo y que estaban corriendo a la confitería con crisis de nervio. Nosotros estábamos en ese momento en la confitería cuando irrumpieron unos 100, 120 inadaptados, en su mayoría encapuchados. Ingresaron a lo que es la confitería del club, a los gritos, a dónde están, dónde están, dónde están. Ingresaron por las dos puertas laterales que tiene la confitería y de un grupo de la derecha gritaban dónde están. Y de este sector gritaban, no, acá no hay nadie, acá no hay nadie. Y bueno, se trenzaron con algún hincha o con algún socio, ayuno a saber que lo terminaron lastimando, lo terminaron golpeando, rompiendo algunos vidrios y volando todas las sillas y mesas que estaban a su alcance. La verdad que fue una situación muy triste.